bueno ahora Kenji y yo vamos a hacer el binomio en... no me deja coger francotirador tío no sé por qué a ver si se le ocurre el arte con la pala la verdad es que yo con el rifle francotirador de alemán soy una puta mierda qué malo que soy tío luego en la virgen con el americano es súper fácil y con este más jodido a ver si es que tiene esto caída voy a guiñar el ojo uno sí es que miras el mapa tío parecemos una horda sabes Kenji todavía por ahí dando vueltas tanque 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 no fuera de gente muy lejos pero vamos a esta gente no le doy yo ni queriendo vale veo el garris de dónde está ahí eso no es un garris el... hostia 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 y este bombardeo de quién es pues... menuda tontería de bombardeo tengo peña aquí si, si, anda me lo veo... pero si es alemán pasa que hay una pendiente y no vea penas vale, ya veo gente que pasa... uno fuera es que hay varios, aquí hay varios se han coscado otro fuera vale, ahí hay un... what? creo que se acerque otro bombardeo, eh, ojo el que sea el nuestro bueno, vale, perfecto menuda escabelchina he tenido que hacer vale, lo veo muerto bueno, te van a chicharrar el culo no, mierda, me han matado una M30, coño una M30 milímetro me han disparado de carretera principal, eh, ojo vale, está... no lo veo no lo veo en las casas de aquí donde está mi cadáver tienes al tío tienes dos tíos es que se ha tomado por culo vale, tengo dos enemigos aquí delante que tiro me ha llevado me ha matado, me ha matado, me muero buena, 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 buen impacto mi pantería otro cascazo estoy como me sales de los cojones te pueden pegar de... No veo nada Vale, si veo otro Otro cascazo Otro cascazo Me muevo, tío Es que no veo a nadie, tío Va, está detrás Ah, le cuesta quitando un Gary Vale, a ver, esto ya está Gracias Yo creo que no capturamos antes que ellos Uh, han muerto en mi cara Nada más que yo estaba metido en mi casita Y nadie me ha visto Hoy una piedra Pues GG O no, lo van a coger ellos antes Le hemos cagado Uy, mierda, me lo han quitado Toma ya Te da otro hacha, eh, cuidado Te da otro Otro muerto Wow, wow, wow Uh, uh Si lo veo ¿Te lo marco? Yo no lo veo, yo no lo veo Y subí un pepestone, eh A ver, que veo Estoy encima tuya Joder No, no te rayes Si, caigo, caigo Vale, ha caído Están tirando en artillería ¿Están tirando en artillería? Si Muy cerca a mía ¿Dónde está el cabrón? En el medio, ¿verdad? Voy pa' allá En esta no estoy matando una mierda Vale, he visto, he visto cabezas por ahí Por ahí Ahí hay uno tirado en el suelo Uno muerto Ahí va, ahí va, ahí va Creo que la he cagado ¿Por qué? Porque me ha pillado muy cerca de Lopi, el tío Uy, me ha matado uno atravesando una oreja de una vaca Si, me han pillado Lopi La carretera de H9 La vaca es mi salvación, ¿eh? Si, si, le van a chupar recursos Vale, hay uno Uy, rico casco Ay, he visto un casquillo Creo que el tanque ese que dices ha reventado, ¿eh? Si, si, ha reventado Estoy dispiéndote que me estás disparando hacia arriba, tío Como hacia el cielo Me estás disparando de todo Ah, mira, si, si, espera Uno fuera Aquí, aquí Dos fuera Mmm, casi Llevo las manos ensangrentas Oh, he fallado ¿Dónde estás, cabrón? Dos No paren de dispararme Mira a ver si me puede Si me puede Vale La MG fuera Oh, me han dado Mira, mira Veo ahí una pelea Otro fuera Se ven poquito las cabecitas Uy, uno menos Y encima lo han hecho papilla Vale Ay, no le he dado, tío El que me ha embarcado Ya lo he perdido Otro fuera Me vuelvo a mi vaca, tío Me ha escapado Me ha escapado Ahí, ahí, ahí Veo nadie, tío Ahora ¿Eso es nuestro o lo suyo? Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está Ya está ¿Cómo he terminado? Dale, una medalla Yikami Kenji Eh, 32, 7 11, 15 Ah, y al final He matado otra vez más Starlord Y ya no he matado más Alta Noca Apasionado Tío 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 Tío